Infórmate Mijin ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Rommel Rappi al Via Magic Fiesta de Goja La familia de Rommel desde muy temprano estuvieron con los preparativos para la fiesta del cumpleaños de Goja Todos estuvieron ayudando a pelar papas y dejando todo listo para la comida que iban a servir a los invitados en la noche Ya que no veían a Elvian y Rommel, sus seguidores empezaron a preguntar en dónde estaban El hermano de Rommel mencionó que se fueron a hacerle una limpia a Gojan, ya que al parecer le dio mal aire Apenas llegó Elvia ya estuvo al pendiente de los arreglos para la fiesta Aunque todos estaban apurados sentía que todavía les hacía falta muchas cosas por hacer También le dijeron a Elvia que se ponga a lavar las papas Mientras tanto, Rommel estaba a cargo del cuidado del pequeño Goja Por la tarde, ya empezaron a llegar varios invitados a la fiesta Rommel invitó a varios de sus amigos influencers El único requisito que había solicitado a todos es que lleguen disfrazados de cualquier personaje de la película de Dragon Ball Z Una de las primeras invitadas fue Micaela Vigail, quien se puso a transmitir un poco de cómo iba el evento Tampoco podían faltar los morales, ya que su amigo Quique no estaba en el país En su representación estuvo Tammy Rivera Ellos también llegaron vestidos de un personaje de la serie Realmente todo estaba quedando bonito Rommel programó que la fiesta iba a comenzar a las 5 de la tarde Sin embargo, los invitados estaban llegando un poco tarde Mientras seguían llegando los influencers, Elvia todavía estaba coordinando que todo esté bien con el banquete y el resto de cosas de la fiesta Cuando ya llegaron todos los invitados, dieron inicio al evento, quisieron apresurarse con el brindis Ya que la fiesta empezó tarde y no estaba previsto ese atraso El hermano de Rommel era el animador del evento, mientras estuvo leyendo todo lo que tenían organizado para la fiesta Mandó un saludo a los influencers que estuvieron presentes Entre ellos se encontraban Brian Sebastián y su esposa Jessy Saigua Saludamos también a todos los influencers en esta noche Por ahí está Brian Sebastián Vaya por ahí De 16 o que ya había venido a los pies Y su distinguida esposa también Saludo muy especial Ni que fuera TV también estaba en compañía de su esposa, Carito Marcaya Ni que fuera TV también por ahí está Bienvenido, y su distinguida esposa también Bienvenidas a cada uno de ustedes Como ya habíamos mencionado, también estaban los Morales, Tanmi Rivera y otros creadores de contenido que son amigos de Ron Meli el día Mientras se alistaban los demás personajes, quisieron ahorrar tiempo y empezaron a tomar fotos y pidió que represente a cada personaje del que fueron disfrazados El primero en modelar su disfraz fue el padre de Kike Hap Realmente le quedaba muy bien el traje de Mr. Satán Vamos a presentar por acá a Mr. Satán Diga la bondad señor Mr. Satán Vamos a ver que demuestren sus poderes Diga la bondad Y cuando salve el mundo Más fuerte que Goku Así es que van a ver sus Sus poses Saque todo su poder Todos estuvieron listos para entrar a la fiesta Pasaron por la alfombra roja Modelando sus vestimentas Por ahí estaban muchos disfrazados de Goku, Vegeta, Bulma, Número 18, entre otros personajes Incluso Mikaela Vigail estaba disfrazada y muchas personas se sorprendieron ya que había crecido mucho su pancita Lo que nadie se esperaba era ver al Iguaminga En el cumpleaños de Gohan estuvo muy feliz compartiendo con sus amigos También participó en un juego que hicieron como parte de la fiesta Para Rommel y Elvia fueron momentos inolvidables Aunque Gohan aún no es pequeño y no sabe lo que está pasando Cuando sea grande verá las fotos y videos de su fiesta Al parecer cada año será una fiesta Para la próxima cambiarán los personajes Y tendrán más sorpresas Y tendrán más sorpresas Como parte del programa en la fiesta La familia Rapp contrató a un payasito Para que divierta a todos los invitados El evento fue realizado para niños y adultos Por lo tanto hubo magia, chistes y actividades para todas las personas que estaban invitados Eh, señor Marianito, ¿usted se hipnotizó? No ¿No? ¿Está o no está en orden? No Ah, sí hipnotiza Antes de la vista de todos ustedes, yo voy a hacer aparecer un pollo ¿Han visto aparecer un pollo desde un mago? Sí ¡Ah! ¿No han visto? Bien, yo lo voy a hacer Atención Y lo voy a hacer aparecer desde esta toalla Donde no hay nada por aquí Nada por acá Atención Para que el pollo aparezca Tenemos que decir las palabras mágicas Todos decimos fuerte Ojo pestaniceja No, pero más fuerte no se escucha Decimos Ojo pestaniceja Ojo pestaniceja Ojo pestaniceja Dijo una vieja, rétete vieja Dijo una vieja, rétete vieja Dijo una vieja, rétete vieja Límpiate y en la lagaña Límpiate y en la lagaña Porque si no la vista te engaña ¿Qué es el mundo? Contamos fuerte del 1 al 3 1 2 3 Y aquí está el pollo O sea, es un taco de pollo Ah, no voy a hacer un 7 Ok, perfecto Lo voy a hacer más Más difícil Público exigente También Atención Agarramos una punta Otra punta Otra punta Otra punta Una punta más Y contamos fuerte del 1 al 3 Y decimos 1 1 2 2 3 ¡Coplamos! Y aquí está el pollo El aplauso fuerte que se escuchen 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 ¡Córrete! 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 Hola, hola, hola. Con la cerveza al lado. Espera, para sacarla. No cierres. Es que no puedo cerrar. Tengo que de ley cerrar. No vale grabarles porque... Esto es lo que van a subir. Entonces no vale grabarles esas cosas. ¿No ven que ellos tienen que monetar? Amigos, ¿cómo les voy a grabar? No puedo grabar lo que hagan porque ellos monetarán. Nosotros ganamos de esto. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like. ¡Gracias! ¡Gracias!